Hablar de amor contigo es encerrarse con una gloria Querernos es subir, aunque nunca va a arrancar Tenías el cordón y yo solo era la peronza Así entendí que nadie sale intacto del amor Cansado de que no pusieras nombre a nuestra historia Una parte original, esta canción Hoy ya no escribo mi vida en renglones contidos Prefiero quedarme con Manuel, prefiero un punto Y aparte a que vuelvas a darme puntos suspensivos Mejor olvidarse del ruido, cada uno en su propio camino Habrá que apuntar en la agenda los sueños pendientes Que nunca cumplimos la vida